Música No, pero por que te tiene a que chiquito, pampa ¿Ves? ¿Pensas que acá ella? Pero la chiquita tiene así a vos y no vos a ella ¡Ahhh! 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 ¡Cixto! Mi respeto de las tres mujeres de Armando es la primera que le ha puesto en su lugar ¡Qué épico! ¿Está en chiquito? ¿Está en cielo locáticamente? ¡Si! ¡Sí! ¡Ah! ¡Está en la cara de la cabina! ¡Voy a ir a la cabina! ¡Voy a ir a la cabina! ¡Ah! ¿Este es mexicana? Es de casualidad, ¿cuándo está vestido la diana? ¡No, ya está! ¡Ahí 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 está! ¡Vaya! Tranquila, chile, tranquila, tranquila! ¡Está en el hielo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Preparados que con esto comienza lo bueno! ¡Los clásicos! ¡Lo que a la gente le gusta! ¡La diana y yo chiquitín con la semana inglesa! ¡Ay, ay, ay! ¡Mírenme a la cabeza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah, Alejandra, hasta que no se aguanta! ¡Venga, mira, mira! ¡Me la va a hacer una cosa y yo le vamos a empezar algo! ¡Va, va, va! Ese es RP de Iván Domínguez para mi novia, yo se le manda 20. ¡Ah! ¡Saluda! ¡Oh, a mi novia! ¡O sea, novia! ¡Ya tiene otra novia! ¡Ah, eso va a hacer una masacre, dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Ay, padrón! ¡Ajá, qué iba a decir Alejandra! ¡Yo iba a decir algo! ¡Yo siempre había visto esta parejita, pero en el video nada más! ¿Sabes que cuando volteaste al canal ya ya no estaba? No, ya no estaba. Siempre mencionaban las cachetadas épicas. ¡Épicas! ¡Ay, de Dios! Pero yo le he visto a mi buscar y no lo he visto. ¡Te lo voy a enseñar! No sé cómo aparece Daisy, pero después le preguntamos. ¡Ya estábamos! ¡Ese día, el día que fuera a la cachetada épica, todos estábamos con una piecita, una pieza de fuego! ¡Ah! ¡Que vean los pollos! ¡Que vean los pollos! ¡Ya vean los pollos! ¡Ay! ¡Una abeja! ¡Una abeja! ¡Una abeja! ¡Qué hombre más que la seca! ¡Te la quité, gordo! ¡Te salvé! ¡No, no, no! ¡Señora y señores! ¡Que vean los pollos! ¡Que vean los pollos! Lo siento, no puedo salvarte ahí. Lo siento mucho, pero hoy sí voy por Dianita. ¡Ah! ¡Está muy bella que antes los veinte son para los chocos! ¡Ya ves! ¡Estás levantando a los chepes! ¡Ah! Dianas, bienvenida de nuevo a 4K. ¡Ya se desmaya Armando! ¡Que me casó mi novela! ¡Que me estoy preparando! ¡Semano o año! ¡Pensativo! Dice Cali Moreno, 3 duritos después, Armando hospitalizado con 3 dientes cerrados. ¡Yo te llevo viejo! ¡Yo te llevo! ¡Yo te llevo! ¡No, alejenlo de él! ¡No, me lo voy a tomar! ¡Pues sí! ¡Dianita, después del maltrato! ¡Así es! ¡Pónetelo encima! ¡Pónetelo! ¡Sí te queda! ¡Sí te queda! ¡Sí te queda! ¡¿Cómo que no?! ¡Sí te queda! ¡Pues sí te queda! ¡A la fuerza! ¡Pues sí te queda! ¡No, a ver! 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 ¡Ay Flaga! ¡Gracias por el plato en combate 4K! ¡Ah, estable! ¡Muy atento! ¡Muy atento en estar de cocina! ¡Yanzy, muy linda! ¡Nos sirvió el almuerzo y nos dio Sibiriano! ¡Para besos! ¡Muy a los cinco de las! ¡Un saludo, peticiones! ¡A que se aleja! ¡No sabe! ¡No hay ni sabe que no! ¡Se le hacía ruido así! ¡Oh, sí! ¡Cómo no tengo! ¡Cómo no tengo! ¡Gana! ¡Solo mirando! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Ya jugó al fútbol! ¡Vamos, pues! ¡Ah! ¡Pure sí! ¡Entonces! ¡Qué rico, güey! ¡Ya siento que Armando otra vez! ¡Para el hospital! ¡Armando no tiene el juego! ¡Yo estoy jugando de video todavía! ¡Mire este Armando estoy jugando de juego! ¡Yoni! ¡Están despertando a este! ¡Están despertando a este! ¡Están despertando a este! ¡Están despertando a este! ¡Verdad que hubo una cuestión que Armando como que se emborrachó! ¡No cuando se emborrachó! ¡Este una vez como que tuvimos que dar alcohol, verdad? ¡Dónde la vecina! 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 ¡Nos ya enseñaste esa táctica la chiquilín! ¡¿Qué es?! ¡De la taquicardia! ¡No! ¡No, no para yo no voy a hacerme el examen! ¡Vos me la pasaste! ¡Dónde la chiquilín! ¡Pamálo! ¡Pamálo! ¡Dónde la vecina! ¡dónde la vecina! ¡Dónde la vina! ¡Dónde la vecina! ¡Papi! ¡Dale agua! ¡Dónde va desmayar! ¡Sí! ¡Abrá a ese borrachón! ¡Dónde se desmayó y agarró! ¡Dale gordo! ¡Dónde agua! ¡Dónde la vecina! a quien prefiere usted como cuñada asiembro pero digamos que Armando empieza a traer con Diana y la chicle se enoja del lado de quien se va a ponerle usted tranquila chicle mañana tenemos series va pues ¿cuánto cuesta el ciclo de mil no para que la ponga después de la semana inglesa? ¿cuánto vale diablo? diablo la cara de tres ya vale 24 vamos a poner respeto saludos mi amor Alejandra espero que me ayude ya que sigo en todas sus redes que me salude y me importa que ande y no me importa que ande con el chino vaya entonces esto ahora comienza así ay 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 me dieron comienza con lunes ay 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 diana 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 caliente 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 la mano le manda 10 dólares a la chico estoy ahí estoy listo ya está listo póngale ahorita pongo el chico jajaja 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 ay 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 cuando usted lo ya te está haciendo miradita como quien dice me la va a apagar y voltea a verla y me defiende y no el doc dice dice voy a entonces Esto suena Silencio total por favor Minuto de silencio Ya cállese Vaya Esto No Ok ya 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 Que haga un ruidito Un ruidito le vamos a dar Tremenda parranda Vaya la cuenta de Tres vamos a hacer el ensayo De que todo el mundo callado Uno, dos, tres Y esto suena así No ya pueden hacer bulla ¡Papadre! 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 para ella al cielo para ella al cielo para ella al cielo es que vamos a la primera ay, baje ay, bordo se ha cachetado mi hermano, creo que me pasó porque yo hasta aquí me duele mi mamá, míreme duela no, si hay cielo arriba hay cielo arriba hay cielo arriba hay cielo arriba no, no, pa' la otra para el otro para la otra fue crema 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 venga vamos, veme la primera ave 政治 me imagino que es el nombre tuya falta una si tenés suerte el nombre de la hueva el nombre de la hueva son buenas amigas con la hueva seguimos con martes quiere cambiar de mano o quiere con la misma otra vez que caen es como el vestido del poder por los rencores del pasado ok y esto suena así y ¡Para míntelo! ¡Hasta yo no me bajó! ¡Es que me gusta el colección de la memoria! ¡Ya sabe! ¡Ya sabe! ¡Nuda! ¡Pero ya lo imagino! ¡Reprendelo! ¡Reprendelo! ¡Ténle compasión! ¡De aquí en Alemania! ¡Pues que yo deseo hacer algo! ¡La estancia ya estuvo! ¡Por la suya y por la hueva! ¡Ya estuvo! ¡Ya la desguitó! ¡Ya estuvo a guardo! ¡Vamos a ver! ¡Ya estuvo! Es que teníamos unos tiempos que no le mirábamos a temblar a chiquitín ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo que vos no has logrado en estos años! ¡Vamos! ¡Es un rato la Diana! ¡Vaya! ¡Que gran pobre! ¡Si creímos que está de nuevo! ¡Ay, a ver! ¡Niun! ¡Estás enojada! ¡Estás malo! ¡La pareja le pasa a uno! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡No puede ver! ¡Alla la ha pegado! ¡Que se vea el aire! 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 Sí, ese es el senero. Más o menos, yo creo que sí. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dos, tres! ¡Papá! ¡El sapo no pegó! ¡El sapo no pegó! ¡Pásale! ¡Pásale! ¡Qué palito que van a quebrar! ¡Continuamos! ¡Con! ¡Miercodes! ¡Vaya, continuamos con! ¡Jueves! ¡Mierden! ¡Dos, quitátelas! ¡Dos, quitátelas! ¡Mierden! ¡Mierden! ¿Escobaloca? ¿Qué escobaloca? ¿Dónde está la escobaloca? ¿Dónde está la escobaloca? ¡Jajaja! Y la mola ya me dejaba. Yo bien descudada viendo para allá. ¿Qué día vamos? ¿Eh? ¡Lunes! ¡Lunes! ¡Fueves! y yo no sé en qué día estamos ahora continuamos con viernes beso, beso, beso Armando no, 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 no te dejaste ella me movió que le caiga si me movió parranda y zábalo beso, beso, beso todo lo que la llamó no más van es que el vestido es, hombre crees que el vestido es, hombre el vestido ah, el vestido el vestido es el poder el vestido es lo que dijo y domingo escoba loca escoba loca escoba loca escoba loca escoba loca escoba loca ay dios mío ya no se pega después ahorita ahí y después para allá subiste el gordo vamos a ver después van a explicar lo de lo de la hasta las patas me dolieron ya dice Eddie Herrera saludo que 10 para los chocos dice don jones va a patrocinar los billetes Stacy Merlo dice 5 para Gil 5 para el sapo 5 para allá y 5 para Armando Stacy gracias vaya vamos dice guanacito ortega porque está enojadito Armando participa papito dice saluda a la inmortal de la ale que bueno verla que ya se hace inmortal y que le ponemos ese nombre inmortal no robocop le queda bien no robocop le queda bien no robocop le queda bien robocop le queda bien robocop le queda bien robocop le queda bien robocop ha terminado Ulises Villela dice Villela dice Villela queremos integrante nuevo dice calmajado calmajado esto es que apenas comienza vaya vamos a ver Diana cuéntenos por favor algo así como hizo de que usted está de regreso acá en el salvador 4k el lugar donde usted llegó como su cultura de verdad llegó es una larga historia con la con la diana eran los años 2017 si no me equivoco 2018 cuando la pepa o sea la Wendy la hermana de Pei eh hablaba por mensajes con Diana una suscriptora de San Salvador una vez necesitaron a Metro Centro San Salvador y Armando le hizo el favor de llevarla si no me equivoco pero cuando Armando vio a Diana se enamoró a primera vista flechado el amor surgió así a primera vista salió el escupido salió el escupido el escupido el escupido pues el escupido el panzón vaya entonces Armando se enamoró a primera vista de la diana y dijo ay que mamasota marrita esta que la pepa vino a conocer entonces en ese instante se conocieron compartieron números de teléfono y empezaron a textear después Armando le dio paja y la diana dijo quiero ir a visitarlos al 4K al 4K pero pero con la invitación también de la de la pepa o sea la pepa lo utilizaron porque en realidad venía a visitar a Armando entonces la pepa le dijo si hombre está en mi casa le dijo venite para acá le dijo entonces la diana llegó a la casa de la pepa pero en realidad ella venía por ahí por ese chiquitín todo por amor no vino nomás un día vino por un mes estuvo un mes entonces la diana venía nos visitaba aquí al 4K venía a ver Armando se miraba se hacían miradas y todo surgió muy bonito después ella regresaba a la casa de la pepa a dormir se quedaba allí durmiendo y todo luego la diana pues yo creo que tuvieron su primera previsión ¿verdad?